Bueno chicos, buenas, vamos a arrancar los videos que son material complementario a todo lo subido al Classroom y los debates de los videos. Vamos a arrancar primero con una breve introducción histórica. Todo lo que nosotros vamos a estar viendo en la actualidad o desde la Revolución Industrial en adelante va a tener que ver con distintos periodos de la historia. Por ejemplo acá destacar algunas cosas del mundo clásico, de Grecia y de Roma, cuando nosotros estamos hablando de un ideal de belleza, cuando hablamos de proporciones, todo eso corresponde a este periodo histórico. El medioevo, el gótico románico, va a ser algo que lo vamos a volver a ver cuando veamos Arts and Craft. Es un periodo donde se van a construir y la vida va a ser dentro de lo que son los castillos, los monasterios, las catedrales, pero lo que nosotros vamos a resaltar de este periodo es el trabajo manual, el trabajo artesanal y el trabajo en gremio, que esto va a ser algo que después lo va a rescatar la Arts and Craft. Cuando hablamos del mundo moderno, hablamos del renacimiento, empezamos a ver también cierta cuestión de simetría, simetrías axiales, de ritmos, de proporciones. Acá estamos viendo una imagen de lo que es la arquitectura telón. ¿Cómo se puede separar y dividir lo que es la fachada del interior? Algo que vimos el otro día cuando estuvimos hablando de las estaciones de tren. Bueno, el mundo de la revolución industrial toma estas cosas del renacimiento. Un periodo posterior al renacimiento va a ser el barroco, totalmente opuesto a las proporciones y a la rigurosidad que va a tener el renacimiento. Estas imágenes que estamos viendo acá son muy importantes porque cuando hablemos en la revolución industrial del ornamento nos vamos a estar refiriendo a esto. Estamos hablando del año 1600-1700, donde el gusto popular va a estar ligado a lo que estamos viendo acá. Objetos totalmente recargados, ornamentados, donde la función pasa a un segundo plano. Estamos viendo un reloj donde el cuadrante del reloj es mínimo en comparación a todo lo que lo acompaña. Muchas imágenes animales, mucho de todo. Objetos muy cargados, muy decorados. Y una decoración totalmente arbitraria en el mueble que estamos viendo, que tenemos a los dos angelitos obteniendo el mueble. Si yo saco los angelitos, el mueble se sostiene de la misma manera. Entonces podemos decir que el ornamento se va a separar de la escritura. En el neoclásico va a ser una vuelta hacia esos conceptos grecorromanos. En los objetos vamos a ver un cierto carácter arquitectónico, como vemos ahí en ese reloj que pareciera como que tuviera columnas. Y después también vamos a hablar que la revolución industrial no se da de un día para el otro y porque sí, sino van a ser varios siglos de distintos descubrimientos, tanto científicos como la posibilidad de la enciclopedia, no solo para el estudio de la iglesia, sino que el conocimiento pueda llegar a mayor cantidad de gente. Y también, por otro lado, las revoluciones, las distintas revoluciones que van a hacer que se sigan dando estos cambios culturales. Bueno, con todo esto que mencionamos de antecedentes, vamos a llegar a la revolución industrial. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver puntualmente un cambio de tecnologías y un cambio de materiales. Acá estamos viendo dos puentes, uno de piedra, que necesita una construcción in situ. Yo necesito ir al lugar donde voy a hacer el puente y poner piedra sobre piedra, mientras que la revolución industrial o los nuevos materiales y las nuevas tecnologías me van a permitir que yo pueda fabricar ese puente, esas piezas las puedo fabricar en otro lado y ir y colocarlas ahí. Con lo cual, voy a incrementar los tiempos, voy a bajar los costos. Y por otro lado, también el cambio de los medios de locomoción. La atracción a sangre va a requerir, va a poder llevar una cierta cantidad de peso, va a necesitar un descanso, va a poder recorrer una distancia limitada. Todas esas cosas, el tren, con el tren voy a poder lograr distancias más largas, llevar más cantidad de peso, durante mucho más tiempo yo puedo hacer que el tren funcione las 24 horas del día. Y todos estos se van a dar en los cambios de los sistemas de producción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a lograr tener mayor cantidad de productos a un menor costo usando las nuevas tecnologías. Acá en la imagen estamos viendo dos cosas que ya estuvimos charlando. Por un lado, el trabajo femenino y el trabajo infantil. También mencionamos las malas condiciones de trabajo. Estamos viendo ahí un chico descalzo. Y bueno, todas las cosas que eso iba a traer. Una persona que se lastimaba era una persona que dejaba de ganar porque dejaba de trabajar. Ojalá que pudiera volver en algún momento, si no es que perdía alguna parte del cuerpo. Y bueno, las jornadas laborales largas, 12, 14 horas por día. También vamos a ver que se empieza a ver una explotación irracional de la tierra. Algo que tampoco mencionamos es esa migración masiva del campo a la ciudad, porque en la ciudad es donde iba a estar la fábrica y donde iba a estar el trabajo. Los cambios sociales. Vamos a encontrar dos grandes clases sociales. Por un lado la burguesía, la burguesía industrial. Y por otro lado el proletariado, que van a ser los obreros que van a trabajar en estas fábricas. Se elimina la producción artesanal. Y hablamos de una ausencia total de belleza en los productos por las posibilidades tecnológicas que van a tener las máquinas. Tendremos que las primeras máquinas industriales van a ser muy rústicas. Por otro lado, vamos a hablar de algo un poco más positivo, que van a ser los higienistas, que van a mejorar los sistemas sanitarios, que eso va a permitir que por lo menos ya no haya tanta gente que se muere por cosas que hoy en día son, bueno, iba a decir, son obvias, no son tan obvias en muchos lugares, pero tener un buen sistema sanitario, un inodoro, permite que no haya tantas infecciones y que no haya tantas muertes por diarreas o por cólera. Y otra de las cosas que va a tener este nuevo mundo industrial es que se van a utilizar materiales para ser simil a, por ejemplo, no se van a usar tanto el oro como la plata, y se van a empezar a utilizar metales dorados, por ejemplo. Bueno, con lo positivo que tiene es que va a llegar a un público más masivo, no todo el mundo podía acceder a esos productos de alta calidad artesanal, pero van a ser productos de muy baja calidad estética. También la imprenta va a surgir, va a tener grandes cambios. Pensemos también que cuanto más se industrializa la imprenta, más masivo se hace y puede llegar a un público más masivo y así la información se va a ir popularizando. En 1851 se va a producir la primera exposición internacional. Hasta este momento vamos a encontrar que las exposiciones van a ser más de orden local. Esta exposición va a permitir que venga gente de todos lados de Europa y también va a haber gente de Estados Unidos presentando sus productos e intentando venderlos. ¿Qué característica va a tener esta exposición? Primero su edificio, que va a ser un edificio totalmente moderno, hecho en hierro y vidrio, en piezas prefabricadas. Vamos a tener gente que va a estar haciendo las vigas, que van a ser todas vigas iguales, todas columnas iguales. Y mientras unos van a ir armando las vigas, otros van a ir montando el edificio, con lo cual eso permitió que el edificio se haga en solamente nueve meses, un tiempo muy rápido. Es un edificio que tiene más o menos cinco manzanas por una manzana y media. Es un edificio muy grande. Y pensemos también en, para la época, un avance tecnológico muy importante. Acá tenemos algunas imágenes de la publicidad, el anuncio en el diario, de la exposición llamando a todo el mundo. Y por otro lado, la portada del catálogo. Algunos libros para colorear, para que los chicos los pinten. Y algo que vamos a ver en el interior del edificio va a ser que los productos que se van a exhibir van a ser bastante distintos a la modernidad que propone el edificio. ¿Por qué? Los productos que van a provenir de la corriente europea van a tener esta estética más ligada a lo que mostré antes del barroco. Estas cucharas, tenedores que son muy ornamentadas, muy cargadas. Se van a copiar el lenguaje formal que tenían los artesanos. Era la máquina en estos inicios. Lo único que va a hacer es hacer lo mismo que se hacía antes de manera artesanal, ahora con métodos tecnológicos, con métodos más industriales. Por otro lado, lo que va a pasar es que, como les decía, las máquinas van a ser bastante toscas, bastante rudimentarias. Entonces, eso va a hacer que se necesite tener más cantidad de ornamento para tapar esas imperfecciones que dejaban las máquinas. Hablamos de un lenguaje que no se separa de un lenguaje historicista, lo charlamos el otro día en clase. Esto de copiar lo mismo que se estaba haciendo antes. Y por otro lado, vamos a hablar del sistema americano. Dijimos que Estados Unidos se va a presentar en esta expo y va a proponer algo totalmente distinto. ¿Por qué va a proponer algo distinto? Porque Estados Unidos no tiene esta tradición que veníamos viendo desde Grecia y Roma. Sino que es un pueblo nuevo, más joven. Y eso le va a permitir que su industria empiece de cero. Empezar como a definir de nuevo los procesos y los sistemas industriales. Armar un lenguaje propio y nuevo. Y por otro lado, también ellos van a tener la ventaja o la necesidad de poder satisfacer toda esa gran superficie que tiene Estados Unidos. Entonces, si yo tengo que trasladar algo del este al oeste, ellos tenían la necesidad de poder resolver problemas en el medio. Era muy poco rentable, si yo llegaba del este al oeste, en el medio se me rompía el tren. Tenían la necesidad de poder solucionarlo. ¿De qué manera? Con las piezas intercambiables. Poder decir, bueno, armamos que nuestras máquinas tengan todas el mismo sistema de piezas, como para, si se me rompe una, poder arreglarme con lo que tengo. Y acá estamos viendo estos dos grandes contrastes que va a haber. Por un lado, en la línea europea, con toda esta tradición artística o artesanal, que tienen objetos bastante cargados, ornamentados, donde la utilización va a ser más incómoda, menos ligada a lo funcional. Y por otro lado, Estados Unidos, donde empieza como a despojarse del ornamento. Estamos viendo que el ornamento no desaparece. En las escopetas de arriba vemos algún detalle decorativo, va a haber un trabajo en la madera, pero nunca de la misma manera que en Europa. Y por otro lado, otra cosa que va a desarrollar Estados Unidos es la venta por catálogo. Acá estamos viendo de nuevo en escopeta, donde tenemos cada uno de los componentes. Eso permitía que, si yo estoy en el medio de Estados Unidos y se me rompía alguna de las partes, poder pedir y poder mandar a que el fabricante me traiga alguna de esas piezas. La venta por catálogo también favorece a no tener un stock parado. Ahí estamos viendo cuatro inodoros, algunos con algún detalle decorativo, que es una propuesta que hace el fabricante. Posiblemente el fabricante termina vendiendo todos los inodoros blancos. Si el fabricante hubiera hecho los otros tres inodoros, los deja ahí en exhibición y posiblemente nunca se terminen de vender. Entonces, esta venta por catálogo es algo que les funciona bastante bien. Bueno, otro de los productos que también habíamos visto en clase, que pertenecen mucho a esta época, van a ser las máquinas de coser. Con la particularidad que es un objeto industrial, pero que está en la casa. Entonces, tiene que tener algún cierto detalle decorativo para poder acompañar a todo ese espacio decorado que existía en la casa. Bueno, hasta acá vimos lo que corresponde a revolución industrial. Las dos vertientes, la europea, bastante ornamentada, bastante cargada. Y por otro lado, la americana con este sistema de piezas intercambiables. Y como grandes referentes, la expo de 1851. Después va a haber otras exposiciones. En 1889 va a haber una muy importante en París, para la cual van a construir la Torre Eiffel. Pueden buscar un poco más de información sobre esa expo en las redes y en otras exposiciones que van a venir después. Y ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los críticos de la revolución industrial. El otro día, en uno de los videitos que les compartimos, un diseñador hablaba sobre los haters. Me pareció una palabra divertida en estos tiempos. Los críticos de la revolución industrial. A la cabeza de William Morris y John Raskin, vamos a hablar de estos críticos que tienen distintos tipos de antecedentes. Por un lado políticos y por otro lado morales. Son conocidos como los socialistas utópicos. Ellos van a hablar de un lugar mejor, una sociedad mejor. Se van a enfocar mucho en esto que veíamos antes, las malas condiciones de vida, las malas condiciones de trabajo, las largas jornadas. Van a criticar todas esas cosas. Y por otro lado, van a criticar también el vínculo del artesano con el producto. En el Classroom les compartimos un fragmento de una película de Chaplin, Tiempos modernos, donde él está en una línea de montaje, haciendo algo que no podemos identificar bien, que es lo que está haciendo en el video. Pero si entendemos que es algo monótono, repetitivo, que está cansado de esa repetición, esto es una de las cosas que más va a criticar la Arts and Craft. Este vínculo romántico, de ahí estos socialistas utópicos, ese vínculo romántico entre el artesano y su obra. Que obviamente con la revolución industrial eso se pierde, porque en una línea de montaje, si yo estoy haciendo una silla, yo prefiero que alguien haga patas, 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 otro haga respaldo, 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 a cientos, a cientos, a cientos, y no que una sola persona haga la totalidad de la ficha. Bueno, hablamos también, o hablan ellos también, de los fundamentos en la tradición gótica, esto que les decía antes, del trabajo bien hecho, de un trabajo en gremio, de participar en un equipo de trabajo, que las Arts and Craft tienen esta idea, de nuevo, utópica, romántica, de volver al artesano de la época medieval, y por otro lado, también hablan de una arquitectura vernácula, una arquitectura que tiene que ver con materiales del lugar, con, de nuevo, volver a lo propio, a lo que tiene que ver con lo autóctono, y con lo del lugar. ¿Cómo van a ser estos productos que ellos van a proponer? Primero van a proponer un trabajo hecho manual, de manera artesanal. El material más noble para este fin va a ser la madera. Entonces, sus productos van a tener esta estética y esta impronta en la madera. Ahora, ¿estamos alejados del ornamento? No, de ninguna manera. Todos los objetos que estamos viendo en madera tienen un trabajo, tienen un trabajo decorativo en la madera. Tienen también una lectura bastante arquitectónica. Podemos hablar de columnas, como si fueran paredes, puertas, un carácter bastante arquitectónico. Y en blanco y negro es una imagen de referencia del escritorio industrial. Es un objeto aún más cargado de ornamento. Estamos viendo una cantidad de patas totalmente innecesarias para el objeto y bastante cargado de ornamento. Bueno, las artes and crafts no se alejan tampoco de este trabajo ornamental, sobre todo en lo que tiene que ver con los papeles y con las telas. Van a usar motivos inspirados en la naturaleza, bastante imitativo, un arte bastante imitativo y bastante cargado. Y vamos a tomar como referente a William Morris. Ya estuvieron leyendo, me imagino, el texto La era del sucedaño, donde habla de su rechazo total a la máquina y a estas ideas industriales. Morny va a tener algunos intentos de empresa. Y acá estamos viendo que va a recuperar algunas técnicas de estampación. En los videos sugeridos también les mostramos cómo hacían unos papeles, como si fueran unos sellos de madera gigantes con un trabajo de torneado súper artesanal. Era el sello y cómo iban armando esas tiras largas de papeles. La verdad que es un trabajo, el video es muy lindo de ver. ¿Cuáles van a ser los principios de las art and crafts? Rechazo a los métodos industriales de trabajo, revalorar los oficios medievales, tomar a la arquitectura como centro de todas las actividades artísticas, agruparse nuevamente en artesanos y gremios y sobre todo un trabajo bien hecho. Esta idea de un trabajo bien hecho, de un trabajo de gran calidad, es algo que los movimientos que vamos a ir viendo después van a tomar, sobre todo la escuela de Bauhaus, se va a tomar un poco de estas palabras de William Morris. William Morris no va a estar alejado en su totalidad del ornamento. Estamos viendo que este espacio tiene mucha información, tiene un gran trabajo en los papeles de las paredes, un trabajo en el cielo raso, un estampado para los sillones, otro estampado para los almohadones. Sin embargo, empieza a pensar un poco más en el aspecto funcional y empieza a despojar un poco el ornamento. Una de las industrias que va, uno de los intentos de empresas que va a tener Morris va a ser Morris & Company, donde van a desarrollar este tipo de sillas. Bueno, en las imágenes no se ve, pero las patas están todas torneadas. vemos un montón de travesaños. Claramente son decorativos, lo mismo que los respaldos, donde también tienen un cierto carácter decorativo, pero la diferencia con las sillas que veíamos en la expo de 1851 son abismales. Acá no estamos viendo ninguna inspiración en la naturaleza, no estamos viendo que el ornamento se separa de la estructura, porque no estamos viendo cosas ni cargadas ni pesadas. Y ahora vamos a ver la casa de William Morris, que le encarga a su amigo Philip Webb, donde vamos a empezar a hablar de un concepto de obra de arte total, pero acá vemos un poco de la arquitectura vernácula, que el aspecto de, va a ser una casa que va a estar hecha en ladrillo, y donde la casa trata de ser lo más funcional que puede, mimetizarse con el entorno, que no contraste, como lo hacían por ahí otras construcciones de la época. No va a tener ningún tipo de revestimiento ese ladrillo. Acá estamos viendo uno de los interiores, donde decimos que empieza a trabajarse esta idea de la obra de arte total. Es un edificio que va a estar construido en la totalidad, desde el edificio arquitectónico hasta cada uno de los componentes. En la biblioteca que estamos viendo atrás, estamos viendo que los ferraces de la puerta van a ser los mismos ferrajes que se van a repetir tanto en la puerta de entrada como en distintas aberturas. Toda la casa va a tener la misma estética, la misma impronta, el mismo pensamiento. Y empezamos a ver un poco la utilización del blanco, si bien es una imagen que nos parece bastante cargada a nuestra mirada actual, vemos distintos motivos motivos en las alfombras, tapizados en los sillones, el ladrillo en la chimenea, atrás estamos viendo una imagen japonesa. Tiene demasiada información para lo que nosotros pensamos hoy en día. Sin embargo, está pensada en la totalidad. Las ventanas son para esta casa, cada uno de los componentes está pensado puntualmente para la casa. Otra de las empresas que va a ser Morris, después de su paso por Morris & Company en las sillas, va a estar ya un poco más vinculada a lo que tiene que ver con las telas y con los papeles y estos motivos que se le da un poco mejor. Su hija May Morris va a ser la que dirija durante mucho tiempo el departamento de bordado. Y ya posteriormente William Morris va a ser una imprenta que en Fox Press donde va a rediseñar y va a ser las reimpresiones de los clásicos de la literatura inglesa. De nuevo volvemos un poco a esta idea del ornamento. Estamos viendo ahí las letras capitales, las letras que inician el texto donde es bastante confuso la letra con el fondo. Lo mismo con esa portada del libro. Espacios muy ornamentados y muy cargados. Y para terminar con William Morris, además del deseo de producir cosas hermosas, la pasión rectora de mi vida ha sido y sigue siendo el odio hacia la civilización moderna. Bueno, acá de nuevo este rechazo total a todo lo que tiene que ver con lo industrial, con la utilización de las máquinas y con esa condición del obrero perdiendo total vínculo con el objeto terminado. Esto es un trabajo que hizo la firma H&M en el 2018 con los motivos de William Morris. Los motivos de William Morris tanto en telas como en wallpapers, en papeles, sigue siendo muy alabado en Inglaterra sobre todo. Esta es una colección que se dio a nivel mundial y que funcionó muy bien. Se vendió bastante bien. Para darle también un poco para traerlo a la actualidad. William Morris tiene, por un lado, por su pensamiento, tiene mucha relevancia en los diseñadores y por otro lado también desde la parte estética. Contemporáneo, ya vamos terminando, contemporáneo a William Morris, pero un personaje totalmente opuesto, totalmente opuesto. en internet van a encontrar información donde lo nombran a Christopher Dresser como dentro de las Arts and Crafts porque comparte este periodo histórico. Sin embargo, ahora vamos a ir viendo y vamos a darnos cuenta que es un personaje que no tiene nada que ver. Va a ser un biólogo que se va a empezar a interesar en el mundo del diseño. Va a ser también un apasionado por Japón y todas esas cosas van a hacer que este personaje haga este tipo de diseño. Va a ser un diseñador freelance que va a trabajar para distintas industrias y va a trabajar en distintos materiales. Va a trabajar muy bien la cerámica, va a hacer cosas en madera, bueno, acá estamos viendo trabajos en metal de él. Es un personaje distinto para la época. Si yo no les digo en qué época están hechas estos objetos, podríamos decir que son actuales, que son contemporáneos o podríamos llegar a decir que son del periodo de la Bauhaus de 1920. Sin embargo, la tetera que estamos viendo abajo a la derecha que tiene un rombo en el medio, es una tetera de 1789. Christopher Dresser fue un diseñador bastante rupturista. En esa tetera estamos viendo cómo en el medio donde uno tiene el contenedor que es donde está el mayor peso del objeto, lo gira, es un cubo que lo gira y lo pone sobre cuatro patitas y no se queda contento con eso sino que le saca la parte del interior produciéndole un agujero, un mayor fiebre o algo más rupturista y bueno, termina siendo estas cosas que para la época son bastante innovadoras. Obviamente no son muy populares, estamos viendo que el gusto de popular está más cerca de todo lo que veíamos de lo ornamentado y lo cargado. Acá tenemos algunas fábricas para las cuales trabajó Christopher Dresser, en el video sugerido también hay un videito sobre todos los trabajos de él bastante interesante. Acá tenemos sus ceteras, el portatostado, son objetos que la verdad que son bellos, bellos, bellos. Bueno, y acá algunas otras cosas, otros materiales, esa silla, la cerámica la cerámica naranja que estamos viendo abajo tiene como algunos detalles en turquesa, muy, muy bello. Bueno, y una frase para terminar también de Christopher Dresser, máximo efecto con mínimos recursos. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Gracias.